¿Cómo? Yo quiero una mochila Aquí a la izquierda tienes una mochila vacía Me refiero de las white De las white necesitamos con las de cerdo ¿Y cómo se sacan las colitas de cerdo? Matando cerdos E intentando que no se los coman los bichos Vamos ¿Qué me has dado? Un humerán Vale, pues estamos todos más o menos preparados para irnos En cuanto amanezca nos vamos Hay una mochila ahí abajo a la izquierda Por si alguien nos lleva ¿Es de las comunes? Si es de las comunes De las tochas de momento no hemos podido hacer una Si, pero está bugueada en mi mochila ¿Por qué no te muestra lo que lleva adentro? No, porque me morí Me quedó Me mostró lo que te llevaba adentro Desconecte con esta Si tenéis más hielo Si tenéis más hielo Dale a eso Se lo di todo el día A la clemen Así que Vale, todos llevamos yermo Todos llevamos peto Había Yo de que vayas En uno de los cofres Ya está Ya está Está por un sitio dentro del invierno Un boomerang se ha hecho un tío perro Y te tira uno para ti Si, si Yo solo tengo una lanza pocha Hola Yo también saluta Nosotros tenemos una lanza Un lanzadardos Y un boomerang ¿Y los demás qué? Mentira Tú no tienes una lanza Tú tienes una espada Es verdad Me he hecho una espada ¿Y los demás qué? Te puedes hacer una espada Aquí en el motor de alquimia El lanzadardos es el mismo que os he regalado Y el boomerang me lo ha tirado El boomerang se hace con Con madera Charcoal y Y talaraña Vale Todos preparados para irnos Por cierto Si matamos bífalos Nos da cuernos Que nos da para hacernos un yermo más tocho todavía Go Se viene ¿Areja? ¿Areja? Luego podemos ir del tirón A por el otro bicho Hostia, la mochila Esta es la hostia Tiene 10 slots Tiene 12 slots Podemos cazar después unos cuantos cerdos Y os las hacemos a todos Bueno Os aviso Este ha dicho PA como padrastro borracho Se supone que carga hacia delante Y tiene 900 de vida El boomerang Neo A la vuelta Si te pega te hace daño No lo coges Tienes que dejarlo que caiga al suelo Vale ¿Le has pegado fuego en el dardo? ¡Sí! ¿Se ha gastado? ¡Sí! Está prendiendo fuego tonto también Como le lias ¿Y cómo vamos a pegarle lo que más que no tenemos a más distancia? O esperando a que se esté quieto O esperando a que se esté quieto O recogiendo el boomerang que tiramos nosotros Eso es A lo mejor el boomerang se puede coger de alguna manera Porque el cabrón viene a nosotros ¿Cuánta vida tiene? Mierda Me ha dado el bicho ¿Cuánta vida te ha quedado? Me ha quitado bastante poco Hombre, vas hasta el culo de armaduras Pero, ¿tú consigues que no te dé el boomerang? No Vale Entonces también se puede Lo matamos, ¿eh? Vale, me ha pegado y apenas me ha quitado vida Las armaduras hacen su trabajo Está muertísimo Buen trabajo, equipo ¿Cuánto ha soltado? ¿Cuántos engranajes? Uno tengo yo No, me digas que solo ha dado uno Te digo que solo ha dado uno Qué putada Yo tengo uno Entonces dos Vale, pues vamos a matar entonces al caballo que está por ahí El caballo estaba Aquí a la derecha Que también suelta Con Pues sí que ha rentado el La armadura, ¿eh? Sí, sí, sí Es la hostia Y con el boomerang podemos cazar pollos y cosas así Hay una suddiferencia entre ir a cazar a pechos cubiertos y hacerlo bien Creo que me deja el boomerang atrás Pues voy a recuperarlo Porque no lo encuentro en mi barra Yo llevo uno Es que claro, es que el boomerang no se recoge automáticamente, el cabrón ¿Dónde decís que es el caballo? Aquí a la derecha Que por cierto, también podemos coger miel No sé cómo se hace, pero incluso podemos poner nuestro propio cultivo Ese sería un buen sitio Examinar Bueno, pues el caballo está aquí, pero hay abejas Así que cuidado, intentad portearlo No os acerquéis a las rojas Pues no encuentro, no encuentro boomerang O sea, lo doy por perdido Sí, dale por perdido, no pasa nada ¿Que siguen abejas? Ya no ¿Vamos a enfrentarnos al de noche? Eh... Yo creo que nos da tiempo a pillarlo de tarde, ¿eh? Nosotros ya estamos en él Vale Pues ir empezándolo, directamente Vale equipo, ¿estamos? El daro seca No, estoy yo muy... Alíjate y te dejan de perseguir ¿Cuánta gente se puede jugar a esto? Cabes Lo saben dos más El juego pesa 3 gigas ¿Te lo da tiempo a instalarlo antes de que se termine? Ah, pero tan rápido es ¿Quién estoy? Ya llego Escúchame ¿Que estáis baiteando a todas las alejas del mundo o qué? Sí, por qué no Venga, vamos a darnos de hostias Ahora llego Con sacacorchos en mano Tiene 900 de vida, ¿eh? No, pero no le peguéis fuego Ya no le puedo pegar Ahora solo le puedo pegar a micro ¿Cómo solo le puedo pegar yo? A distancia Ok, mientras está en llama no le podemos pegar a nosotros Bueno, lo que tanqueamos es lo que pegamos Me pongo yo la luz Listo, otros dos engranajes GG, ¿no? Pues venga, microguíanos Espera, ¿no hay que romper esto? ¿Se puede? Si se puede, sí ¿Con el pico? Con el pico Creo que esto da mármol Y el mármol te da para hacer una armadura de puta madre No tengo pico hecho encima Uy, me da frío Me da un poco de frío, sí Bienvenidos al invierno 7 grados A falta de una buena son dos hogueras, ¿no? Claro que sí Claro que sí, bro ¿Alguien más le han bajado la vida aparte de a mí? A mí algo Pero no mucho Sí, un poco Vale, ahora nos vamos a hacer Los frigoríficos Y los engranajes que suelten los quiero Que yo me los puedo comer ¿Eres un robot? Sí Clement, Clement, corre Pero cabrón, ¿eh? Voy a quitarte la agro No se puede atacar con espacio, ¿o que no? No lo sé Apisoteáis cuando muere Eh, perros Eh, joder ¿Qué hacemos? ¿Vamos a búfalos? Que están abajo No, no, vamos a nuestra base Yo creo que ya podemos matarlos a hostias Vale Llevamos todos armadura Llevamos todos casco ¿Alguien piensa diferente? Podemos intentarlo total Que maldad Como mucho nos morimos Tengo una antorcha al 100% que no es mía No sé a qué se le he quitado O vamos a los cerdos Y así los cerdos que maten Les pillamos las colas Es una buena opción Vale, tenemos una tribu de cerdos Abajo ¿No? ¿Dónde? Sí, sí A ver, abajo y a la izquierda No vamos a llegar, ¿eh? No, ya están aquí Un perro en el agua Vamos a quedarnos Los matamos ¿Dónde está ahí? ¿Qué? A pegarle Viene el del agua, ¿eh? Hay muchos perros Sí También hay muchos de nosotros ¿La que tiene perros es fija o es...? No tengo ni idea Ahí viene un árbitro Parece que los blancos congelan Buen trabajo, equipo Buen razón de hielo Ahora, vas a ir a curarnos Hay que hacer noche y hacernos piedras térmicas todos Y ropa térmica Sí, yo tengo 5 de hambre Me voy a morir Acá tengo... Yo tengo comida, ¿eh? Llevo... Tres guisos encima ¿Tienes o te doy? No me comen una zanahoria Toma ¿Está cerca mío? Ni idea Toma Qué buena cazadora es, Clemen, ¿eh? Oye, que tenéis que encontrar en mis trampas Nada, he dicho todo lo contrario, payasa Ahora, ¿no veis que está alado? Ya, pero como no lo hace nunca Ya el piso que se está choteando No está acostumbrado Vale Tenemos que hacernos piedras térmicas todos Yo les que une Y tenemos que calentarla ¡Hola, bro! Buenos días, bro ¿Qué hacen esos pingüils, eh? Me acabas de robar Pelearse y vacilar Me acabas de robar la madera ¡No! La cagaste Porque sé que hay una puta sucubo ¡Me cago en su puta madre! ¡Ja, ja, ja! Los matamos Es que si no van a matar a Pau No, no, ese ya se la pasa Ese no Uno muerto He hecho otras tres piedras Y la he puesto a calentar, ¿vale? Perfecto Hay una que está al rojo Completamente Ya no te atacan, ¿no? Ya no te persiguen Bueno, pues tenemos que hacernos ropa térmica Y tenemos que ponernos la piedra encima A ver ¿Cómo se hace la ropa térmica? ¿Qué nos pide? Por ejemplo ¿Qué nos pediría un gorrico de lana? Cuatro y cuatro Tenemos para cenar varias ¿Quién está con el crock? Porque no puedo coger No puedo coger Yo no ¿Tenéis telarañas? No, alguien las ha acabado de pillar todas Sí, no Yo he pillado las que había Y me faltan igualmente Cinco para poder hacer Gorros para todo el mundo Yo no tengo Pero espérate Puedo hacer Puedo hacer una más Me puedo afitar Afaitate Con esto hago Otro gorrito más O sea, qué gracioso Tal cual Voy a dormir Cuidarme Te estoy viendo ¿Para qué te estoy viendo, verdad? Niclo, no es gracioso No te está haciendo daño, ¿no? No ¿Por qué te acerco al fuego, gilipollas? Pero es capaz de quemarme Sí, lo habría intentado, pero... Ya Darle abono, por favor, a las plantas de vallas ¿A quién? A los arbustos de vallas Vale Bien, vamos a ver Yo creo que jara de como la cuido Pero es porque este es el imperio de las plantas de los conejos ¿Esa mano negra que se ve ahí? ¿Qué es? Algo que viene a cogernos el fuego Para que se nos haga noche Sí, se hace noche La pesadilla nos come Nos aterra ¡Equipo! Aquí tienes los engranajes Yo estoy haciendo... Yo estoy haciendo... Estoy haciendo la nevera, la icebox Cuidado Eh, siéntome timado Está pisándolo ¿Te acuerdas que me has quitado toda la madera, no? No, te la he quitado Me la has tirado No pasa nada, yo pongo madera Yo quiero madera ¿Y en la ceniza esto sirve para algo? Sí ¿Ya has dormido? Cámbiate el gorro Toma, los engranajes que han sobrado Negro Vale ¿Cuántos hornos habéis hecho? He hecho una isla Uno Tengo un engranaje Dámelo ¿Quieres hacer más? No quiero No lo sé Yo metería toda la comida dentro de la icebox ¿Qué estoy haciendo? ¿Meterla toda? ¿Tienes... Jejeje ¿Tienes carne, lamentina? Yo sí tengo O sea, o te llevamos las flores O llevamos el gorro No podemos llevar los dos Claro Tienes que elegir Tienes que hacer más asqueroso Mira, los pingüinos nos están poniendo... Me pido todo en el... 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 Sí, ponen y los quitan Los esconden Y si los quitas te puedes hacer guisos tochos con ellos Vale, vamos a ver ¿Cuántos frigoríficos tenemos? Uno Tengo un... Un... Cacharro de esos Que me pedías ¿Has dado claro? ¿Qué es lo que tienes? Te lo dejo aquí donde están los palitos Y las luces nada Vale ¿Hacemos entonces algo más con ellos o me los como? Eh... ¿Cuántos frigoríficos tenemos? ¿Llamente uno? Solo uno por ahora ¿Queréis otro? A ver Si a ti te mejora mucho eso Prefiero que lo tengas No, me da vida pero... Yo voy bien por ahora Yo haría otro frigorífico Tú harías otro frigorífico Vamos a ver ¿Hay alguna otra cosa más que hacer aparte del frigorífico? Sí ¿Qué? No lo sé Pero las hay Más tecnología supongo Choc, 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 choc Olorvisión Linterna reutilizable Para poder meterle dentro luciérnagas Lucero del alba Luz de la mañana para una pelea nocturna A ver qué tenemos por aquí Tenemos una... Science at the sea No tengo ni idea de lo que es Pero suena interesante Un bitefish para pescar Cosa que deberíamos aprender en algún momento Sí Sí me interesa aprender eso Un prestigitador Amplifica el poder mágico de tu sombrero de copa Y un horno ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos para hacer Marvel Beam Es para hacer Marvel Forest No sé lo que es un Marvel Forest ¿Por qué me atacan los pingüinos estos? Porque los has agredido te has acercado a sus huevos Te da por tocarle los huevos Podemos hacernos una armadura de mármol Me faltan dos de mármol para hacerme una Yo llevo siete encima Habría que mirar de hacerlas para... Pero igualmente Yo no me esperaría a que rompiéramos las armaduras que tenemos, ¿no? Me parece bien Cuando tú ya estás roto No, no 32% Cobertizo para siesta ¿Cuál es la siguiente armadura? Hostia, pero esto está muy bien Cobertizo para siesta Neo Telarañas han sobrado, ¿verdad? No Han faltado telarañas, precisamente Vale, necesitamos telarañas y madera Que necesito comida Porque podemos hacernos un sitio para dormir sin tener que estar gastándolos sin parar Ese va a ser nuestro siguiente objetivo Que me muero, coño ¿Quién se viene conmigo por ahí de paseo? Tenéis siete albóndigas en el cofre y una hecha y otra se está haciendo Pues me voy contigo Vámonos Vamos a cazar arañas ¿Dónde tenemos una araña? Un momentito Voy a llevarme Voy a ir a por Dos cosas, se me olvidaba Uno Algo de comida Y dos Hay que bajar a la izquierda Y dos La La thermal stone Uy, me llevo una Ahí, que no tengo Vámonos Ah, de hecho ¿Llevas la cuchilla? Sí Vamos a pelar a los bichos Que nos podemos hacer un peto Podemos hacer una armadura térmica ¿Todos? ¿Alta todo? No lo sé De momento vamos a pelar a cuatro bichos La puta es que tenemos que ir de noche porque días son agresivos porque están en celos Lo que sobra, lo que sobró precisamente fue esa parte Lo que nos faltaba fueron telarañas para hacer gorros Que le falta un gorro a alguien Pues habría que ir a cazar arañas otra vez En ello estamos ¿Qué tal, Amen? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, Amen ¿A mí arriba? ¿Cómo antes? Yo quiero vivir Es muy divertido ¿Llevo trampas? Ah, pues ahora que lo dicen no llevamos trampas Yo no llevo trampas Tú llevas trampas No Pero son buena gente las arañas, ¿eh? Buena gente ¿Cómo me llega? Con el teleport Con el mismo teleport con el que hemos venido todas las veces Créame Ya, pero no me acuerdo si es el azul o el otro El azul Que me pegan Claro, te lo he dicho, están en celos En invierno son peligrosos ¿Y mi mazo? No sé ¿Has movido tantas cosas de sitio? No ibas a botar la... Sí, pero es que esta la tenía hecha Así que voy a terminar la de botar Simplemente ¿Se ha one-shoteado? De mí estaría herida Venga, pega el níquel Venga, pega el níquel Venga, a la siguiente Capturado Agua sí, pero lo hackeamos Me ha dado algo que se llama sugar cookie ¿Ya se ha botado la antorcha? Sí, ya se ha botado la antorcha Bueno, pues no tengo el burro de minero Aquí Ya, se ha tirado malos Sí, las amarillas son más peligrosas Es que es un nido de nivel 3 Me sigue enfriando Se me ha enfriado la... ¿La piedra? Sí ¡Mierda! Neo, necesito madera He intentado hacer una de esto Pero se me han lanzado encima los pingüinos ¿Cómo lo he hecho? ¿Puedo descalentar la piedra ahora o no? Claro Pero no se hace más frío Lo matamos Por mes ya, a mí me quiere pegar Cuidado que los pingüinos igual se intentan comer eso Tú pegas clicando, ¿no? Sí, ¿cómo pegas tú? Lo intento, pero siempre os clico a vosotros Y entonces me abre vuestro inventario Es lo que me fastidia Es lo que me está fastidiando muchísimo de esto Y ahí hay pollo los pingüinos No, son pingüinos de otra clase Eh, ¿no quieren ir o qué? No quieren salir de su zona ¿Se hace más fácil? ¿Se las pongo por aquí? Venga, agrada, negro Hay muchos nidos de nivel 3 Tú no le puedes golpear al nido, supongo, ¿no? Sí, le golpeo a creo que agregó todo Y pierdo la ventaja de ser el hombre araña ¿A ti no te atacas o qué? No, no, él es el dueño Con lo cual yo puedo quedarme aquí recogiendo todo lo que van sacando Vale, él se lía, ¿eh? Hostia Ese será tocha Y ahora si todo sale bien Ya recoges un montón de tela Si Si tardamos demasiado se reponen las arañas Y también tenemos el nido para reponerlo donde nos dé la gana ¿Para qué queremos las telarañas? Gorros Yo llevo 6, tú también llevas, ¿no? Yo llevo 2 ¿Has recogido las jaulas? Sí Ah, ¿sabes lo que sí que me he olvidado hacer? Cuéntame Es quilar a los bisontes Me tengo que ir para arriba, ¿eh? Voy con 11 de vida, yo no puedo quedarme aquí Vale, pues vámonos Yo tengo 10 No tienes nada para comer Perdón, ya Eh, sí, tu comida tengo, pero el problema no es la comida ¡Mira, se ha cargado un bisonte! ¿Qué me he perdido? Eh, nada, Neo y yo nos hemos ido por telarañas para hacer el gorro de lana que faltaba Y a por piel de bisonte Oye, ¿es ese ruido? ¿Qué habrá por aquí que hace ese ruido? Y ahora cuando suba tengo que dormir, ¿eh? Estoy en 14 de vida Yo tengo 68 Podemos hacer objetos curativos con glándulas de araña, creo, ¿no? Sí, pero no vale la pena Lo que vale la pena es que hagamos lo de dormir la siesta Para poder dormir sin gastar nada Creo que para eso también necesitamos la astra araña Y no, yo me refiero que la glándula de araña es, por ejemplo, de base cura en 8 Dicen por el pinganillo que los tentáculos son los que hacen ese ruido Cuanto hielo ¿Por qué habéis metido las 99 ramas ahí? Unas 200 Porque está cerca de la ramita ¿Estás cocinando, Neo? Voy a poner a cocinar algo Deja de tener las dos cosas abiertas a la vez Sí, es lo que hago ¿Ya os habéis fundido todo el hielo y vegetales que había? Sí A ver, cuanto va a haber que ir a reponer el hielo Tenemos 15 de... De esto Amén ¿Qué? ¿Madera? Acá te dejo en el baúl Cojo estos 15 aquí Gracias ¿Tienes las astra arañas tú? Tengo 6 Bueno Pásamela o te paso yo la... Para hacer el gorro que falta Ah, toma ¿Cuántas necesitas? Eh... Dos Una Y dos Creo que las ha pillado Amén Amén, mírate si tienes una telaraña Eh... Sí Hostia, tienda de campaña Vale Necesito dos telarañas Aquí tenemos el que sobra Con dos telarañas hago una tienda de campaña Pero... Toma la... No sé si vas a editar la piel de esa ¿Tú deberías dormir? Bueno, ya no Pero deberías haber puesto a dormirte Ya, pero estoy haciendo la tienda Para eso me faltan dos telarañas Ah, pues Hay que volver a por arañas Para eso debería recuperar vida Eh... Para recuperar vida Mira, tenemos otro sitio para matar arriba a la derecha Otro bicho que tiene algo que nos dará engranajes Me voy a comer un engranaje Ahora que nadie me mira No lo he hecho Ya no es Como me lo oye Toma Puedo no me digas nada Vale En el de abajo cocina Comida terminada ¿No quieres luciar nada? Sí ¿No? No los veo, sí, sí, no los veo Tenemos un... Un bastidor para hacer cecina Para que la cara nos aguante más tiempo también Venga, a ver Eso es guay Telarañas Y se pueden hacer cofres de tier más alto Mira, ya te puedes afeitar, Leo Sí ¿Darás dos? ¿O solo una? No Doy una Con la... Como estoy, la misma, solo doy una Un momentito Cada personaje tiene unas habilidades distintas Sí Vale, pues nos faltan dos talarañas Tiene unas cualidades No sé si llamarlo habilidades Oh, voy sin peto Me han debido a romper el peto Ah, tú lo de mármol No quiero malgastar el mármol No sé si... Si vale la pena Me voy a dormir las conejeras de Amen, eh Sí ¿Cómo funcionan? ¿Eh, Amen? Os dije que estaba haciendo un imperio Pero que ahora... Vale No me voy a la imperio No me invierto mal No, en realidad Yo acabo de lootear un montón Ah, que me las ha vaciado tú Vale, bien Llevo diez conejos encima Mira tu imperio Tu imperio mola Bueno, vamos a ver ¿Qué podemos resolver? Visito dos talarañas Oh, dime que sí Hoy que acabo de encontrar una cosita ¿Qué has encontrado, guapo? A Chester Micro Dime Necesito hierba Pues vente a coger Yo también no me siento hierba De hecho estoy cogiendo la misma Llego diecinueve Si vienes aquí te doy De hecho me vendría bien ayuda Porque tengo catorce de vida Y tengo que... Y estoy queriendo conseguir... Telarañas Y yo por supuesto tendría que estar jugándomela ¿Dónde estás? A la izquierda de tus trampas Se ha dicho que te persigue ¿Qué es? Es Chester Es un cofre andante ¿Tú? Me he encontrado un palo para invocar a Chester La flor esta que está ahí en un jarrón De rodeada de otras flores ¿Qué es? Estoy por aquí de vuelta ¿Una flor en un jarrón para quién? Rodeada de otras flores No tengo ni idea ¿Cómo de fuerte estás? ¿O cuánta vida tienes? Hay que darle una hostia Pero va a salir una de las que saltan Tienes que correr hacia las trampas Vale, las has agregado dos Muy buenas No hay problema Pégale otra vez Y si ya no se mueve Lo matamos Ya está Pues pégale hasta la muerte ¿Ves que se mueve otra vez? Vuelvo a ver una de las que saltan Te ha untado, ¿eh? Sí, me ha gustado Sí, pégale hasta la muerte Buen trabajo A casa que viene la noche Toma Para que te entretengas por el camino Ya tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Ya, que me las has quitado donde estaban puestas No, no, estas las acabo de fabricar yo Vale Yo no le quito nada a nadie Es que me cuesta mucho ponerlas en el sitio donde... Soy consciente No te alejes Espera, espera, espera ¿Coño? ¿Y esto? Esto es lo que yo te decía Esto nos ha perseguido en plan mal En la oscuridad venía hacia nosotros Bueno, pues ya tenemos telarañas para hacerlo en la tienda de campaña Equipo, a partir de ahora rotaciones de sueño A ver el regalito Me niego Tengo 20 de comida Amén No veo el fuego ¿Qué te pasa? Que te quites delante el fuego, que no veo A ver, si la piedra está caliente no podemos ir del tirón Tengo el gorro de luz Ahora en invierno, ¿cómo se sube la cordura? Porque no va a haber flores por el suelo, me imagino Durmiendo O curando, tío, comiendo Vale, ¿nos vamos a men? Bueno Ha dicho pues no Ha dicho bueno Venga, vámonos Uy, no tengo hierbas, mierda ¿No coges tu piedra? De verdad nos persiguió un puto jarrón Es lo que te dije antes Oye, ¿esto rodeado de flores qué es? A quien se lo cuente En cuanto caiga la tarde yo me echo una siesta, eh Sigo yendo con 18 de vida Bueno, pues en invierno lo que es el tema comida es sencillo Es hielo más Arañas, lo que pillemos Vamos a pillar hielo ¿Ya que estamos aquí? Vale Aparte corriendo Pero ¿por qué todo el mundo lleva herramientas de oro menos yo? Yo solo tengo el pico A Pau también le he visto aparecer por ahí con herramientas de oro antes ¿No ves que no llevo armadura? Deja de quejarte Es verdad que me tengo que hacer una armadura Sí, soy yo Tengo un Chester ¿Quieres un Chester? ¿Tienes una mochila? ¿Quieres a Chester? Toma el Chester Quiero la mochila Gracias La mochila es mía Eh, ¿prefieres al Chester, Clemen? No lo sé yo Estos son nueve facios y la mochila grande son dos extras Ya, ya, prefiero la mochila Seguro que me cuenta cosas Pégate Me distrae A ver, lo bueno Lo malo que tiene Chester Es que lo agregan continuamente Pues el pobre pico está hecho polvo ¿Por qué nos hemos parado aquí? Yo no sé dónde te has parado Yo estoy en base Sí, señor La voy a hacer Ahí te he visto muy atento No me ibas a hacer una mochila Ahí abajo tienes una En el suelo De las white No Ahí la pedí yo Ahí la pedí yo primero Igualmente ahí, Clemen Es así Que luego dices tú Lo del orden Vamos a ver, equipo ¿Queréis una mochila tocha? Vamos a cazar Cerdos Os lo he dicho cuatro veces Tenemos una cola de cerdo Necesitamos más Yo estoy sacando hielo Para que se pueda cocinar De puta madre Tío Guti Eficiente Nos falta Nos empiezan a faltar Mochila más Eh Cajas más grandes Si te duermes fuera No, me duermo dentro Es serio porque Sin comida es tontería Que me duermo La tienda también tiene usos Pero igual son 20 o 30 usos Que alguno tendré que gastar Para subirme la cordura Nos hace falta algo así Como escamas Escamas en qué sentido Escamas ¿Para hacer qué? Bueno, el baúl es más grande Ah El baúl tiene una pala de oro Hijo puta ¿Este juego de qué va? Tipo Cool Love the Lamb Este juego es Minecraft En versión hecho por Tim Burton Vale Quien queda a Daniel Yo ya estoy a tope No podías escoger Peor referencia Cool Love the Lamb No tiene nada que ver uno con el otro La estética Ni siquiera Cool Love the Lamb Tiene una estética Mucho más cartoon Con mucho te acepto la vista Y ya está Hemos pasado de un roguelite A un survival ¿Qué es esto? Me tengo que hacer una Interna nueva Bueno equipo Al final no nos hemos hecho Ni armadura Ni muros perimetrales Ni nada Podemos empezar a hacer Los muros perimetrales ahora ¿No? Podemos A por los dos añicos Laurencio Dos años se pasan Muy lentos Camin con Compañía mía 64 Ya los llevo Se te aprecia Laurencio Vamos a ver ¿Cómo resolvemos esto? ¿Llegaré antes de que se haga de noche? Sí Queda para hacer Dos armaduras más De las tochas A mí aún me queda un 37% De la mía Así que cuando se rompa Me la hago Necesito paja ¿Tenéis paja? Yo tengo No Nueve tengo Nueve de paja Pues démosle un poco de paja Por favor Toma también Otro poco más Bien pues entonces Dos armaduras De las tochas Para cuando se rompan Las que tengáis Os las ponéis Ahí hay una Y aquí hay otra ¿Cuánto yo lo has dicho que tenías? Porque aquí no está Eh Porque me he olvidado de guardarlo 60 ¿De algún motivo termino de curarme la La cordura? No hay prisa Solo porque no lo veía Bien Bien tenemos luciérnagas Tenemos de todo en realidad Toma El ahí El era tan Menos paja Tenemos de todo Y eso Va a ser complicado Sacarlo consigo La hora Viene equipo Voy a aprovechar Y voy a Reinicio Vale Viene equipo ¿Qué pasa? Ev 합c Eso No se pueda es Especially Y estoy Decir No se Confederación No segroup algún cofrecillo más. Aunque sea normal. Vale. Voy. Queda una armadura arriba, ¿eh? Para quien la quiera. Yo. ¿Dónde está? Justo a la derecha de la huera. Nos vamos a cazar otro bicho de estos que suelta... engranajes. Madre, pero espera que venga, pausa. Veamos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacernos? Tenemos. De aquí no sé si querríamos algo. Yo creo que aquí vamos guay. De aquí... Yo creo que por ahora vamos guay. Igual tendríamos que intentar prepararnos la... hoguera exotérmica. Está bien poder hacerla. La hora que tenemos ya es exotérmica. No, la que tenemos es normal. Exactamente. Es que una hora normal es exotérmica. Pues endotérmica. Pero endotérmica, ¿no dijiste que era para cuando hacía calor? Correcto. Entonces, ¿para qué? Estoy mirando hacia el futuro. A ver si la puedes dejar preparada ya. Está bien. ¿Qué más? ¿Podemos hacer una segunda tienda de campaña? Por si en un momento nos adelantamos. ¿Cómo de avanzar tecnología? Sí. Podríamos hacernos, por ejemplo, sombreros de magia y palos de magia. ¿Qué necesitamos para avanzar la tecnología? Bueno, no sé. Pero es una buena pregunta. Palos de magia son varitas. Podemos irnos por allá a matar bichos. Podemos hacernos algún secadero. Estanterías de secado que no tenemos. Tenemos también para hacernos hornos que no tenemos. Podemos empezar a cultivar. No tenemos nada de cultivos. Tenemos para hacernos cajas de abejas. Que estaría bien. Y luego se pueden hacer cultivos. Podemos hacer jaulas de pájaros. Que esto sería la hostia. Nos hace falta papiro. ¿Y el papiro cómo se hace? ¿O dónde se hace? Seguro que la pesca es importante. Sí, pero en invierno la pesca... Complicado. No hay peces en invierno. Pues alrededor nuestro yo no estoy viendo. A ver... Hay gorros que son bloques de hielo. O de sandía. Yo creo que lo suyo ahora sería empezar a tener la posibilidad de cultivar. Sí. Ah, ¿se pueden hacer monturas? Sí. Sí. Se lo vi. Se pueden hacer remos. Con lo cual entiendo que se pueden hacer barcos. Se puede hacer pesca. ¿Qué es esto? Una... Blow a pop for your plants. Entiendo que esto es un... Lo diré. Un macetero. Sí. Pues estaría bien hacerlo de la caja de abejas, que nos dé miel, y el macetero. Y luego si queréis investigar la... El tema del secadero de la carne también estaría guay. Las cosas, pero hay que investigarlas o simplemente hay que crearlas y ya está. No tengo ni idea. También tendríamos que hacer en algún momento un pararrayos. Y ponerle pararrayos a nuestros cultivos. Porque como le voy a hacer una tormenta eléctrica, estamos jodidos. Este viene a hacer una segunda tienda de campaña. ¿Quién está cocinando? Estoy cocinando unas cosas más raras. Es que cuando... Es que hay... Hay... Comidas. Hay carnes que hacen eso en vez de hacer... Albóndigas. Pero yo. Bueno. Si no, míralo. Pruébalo con ese. Si vas a predir. Te sale que... Te lo hice. Vale, nos quedan ocho albóndigas. Y dos guisos. Equipo, yo estoy falto de... ¿Por qué tenemos un pollo? Estoy muy falto de... Hierbas y supongo vosotros también. Sí, sí. Pues ahora nos vamos a por hierbas. ¿En esta época del año? Sí. Están crecias igual. Ah, vale. ¿Me lo parece o en ningún momento nos han crecido las hierbas? ¿Hay quien ha llegado a las hierbas de nuestro...? Sí. Sí, alguna vez sí. Bien, parece que el tema de comida lo tenemos resuelto. ¿Sigues por ahí cazando bichos, Amen? Tengo que ir ahora a recoger campas. Yo tenéis un horno. ¿En el horno qué podéis hacer? Buena pregunta. ¡Hostia! Les pido una cosa llamada... Joledichir. Hice el horno porque me sobraban los materiales. Dije, voy a hacerlo total. Bueno, ¿dónde nos vamos? ¿A por hierbas? Vámonos hacia la parte derecha. A por hierbas y... Y a por la estatua que hay ahí. O vamos a río y matamos un pájaro a los grandes y le robamos el huevo. ¿Qué preferís, un pájaro grande o hierbas? ¿Para qué sirve lo del pájaro? No tengo ni idea. Yo tengo un montón de trampas encima. O las usamos con arañas o las pongo en los conejos. Pero un montón. Pues ponte a sacar araña tú. Podemos romper... No, voy, claro. Adiós. ¿Y es de día? No, ropa. Vamos a cazar arañas, me parece guay. O nos ponemos a matar unos cuantos pajélicos por arriba o nos vamos a cazar arañas, por ejemplo. Vamos a matar arañas. Vamos a matar arañas yo. Vamos a parar arañas. Vamos todos a la parte de abajo y vamos a eliminar todos los nidos de arañas que pillamos. Al tele por todos. ¿Vale? Todos a tope de comida y esas cosas. ¿Vale? Llevaos alguna albóndiga para que os a tope de todo. Sí, sí. Una comida para allá. Y nos vamos a cuanto se haga de día. Eh... Vamos equipo. Que tenemos que matar. Vamos. Vamos. Este no lo quiere nadie, entonces. Oh, qué lento soy, ¿no? Llevas la armadura de mármol. Te vas a más lento. ¿Vosotros no? No. No. O sea, he hecho tres armaduras de mármol y nadie más se le ha quitado aparte de mí. Yo, porque vos dijiste que nos la pongamos cuando se haya roto y todavía no se me rompió la otra. Ah, vale, vale. Exactamente. Yo, vos. Que culpa mía, no os agudís. Nos cargamos un tentáculo ahora que podemos. ¿Quieres intentarlo? Sí. Pues aquí debería haber uno, por aquí. Ahí hay uno. Que me quipa la espada. No me quita ni mierdas. De esos cojones de pulsas. Pues con los tentáculos podemos hacer mejores armas, ¿no, Nigro? Sí. Te da una especie de arma de pinchos que te da hostia. Pues oye, vamos por más tentáculos. Oye, otra vez he abierto vuestro inventario, madre mía. De hecho, este creo que lo ha soltado, ¿no? No, si lo ha soltado no me lo ha dado a mí. ¡Aca! ¡Aquí! Ahí está. ¿Cómo se ha atacado con tanta gente en el medio? Cada que intento darme sale la puta ficha de cada uno de uno. ¡Ah, eso se pasa igual! ¡Un coñazo! ¿Igual hay algún botón para atacar automáticamente? Si lo hay, por favor, que alguien no lo diga. Porque es un coñazo. No se puede atacar. Yo lo que hago es que me pongo muy... Mira, ahora sí la ha soltado. Acaba de soltar el arma. No se puede la pillar. Lo que hago es que me pongo muy lejos, le apunto y ya no suelto el botón. Yo la he cogido yo. Por eso es bueno revisar las tallas para atacar. Como que todo, si ha caído una sola, Clement. No, no, mirad las armas que lleváis los tres. Son fabricadas en base, ¿eh? Sí. A ver, con la F. Con la F se ataca. Sí, con la F. Vale, amén. Hostia, como la liáis. Las trampas... Están muertísimas. Las trampas, las trampas, las trampas. Es que estas arañas tienen 400 de vida. Te lo has pasado bien, a mí. ¿Esto? Que bruta. No sabía que habéis estado haciendo las armas, yo no las tengo. No pasa nada. Ahora si Neo tiene... No me habéis oído cuando he dicho un momento ahora mismo. Si Neo tiene la de pincho es mejor. Cuando fuimos a matar al bicho. Claro. Claro. Si yo tengo, ¿qué? Si tiene la de pincho es mejor, que le pases la tuya. No, no, da igual. ¿Alguien puede hacer una hoguera? Me estoy congelando. Que no tengo paz. Voy. Lo di a todo. Ahí te ha dejado la... El arma. ¿Pero qué coges tú, hombre? No, pero lleva la otra que es mejor. La que lleva ahora es la mejor que podemos conseguir por ahora. Como ves tú antes, ni que lo quitas delante del fuego, coño. No soy yo. ¿Quién es tú lo que está delante del fuego? No. Eh, detalle. Si le dais a la Q y a la E, rotáis la cámara, ¿eh? Ah, y también se ha rotado el mini mapa con vosotros, para que siempre estéis mirando igual. Por aquí hay un tentáculo, ¿eh? Lo podemos matar desde el fuego. Hay varios ahí al lado. Pues le damos de hostia a este tentáculo. Pues muy bien. Hay un conejo durmiendo en el tentáculo. Ahora sabiendo que me voy a faltar a la Efe debe ser más fácil. Me ha guanshoteado con la armadura y todo. ¿Cuánta vida tenía? Me ha tenido... ¿Qué? ¿Cuánta vida tenía? Pues 70. 70, pero no me ha quitado 70 antes. ¿Tenéis para ruir más aquí o...? Si alguien tiene 3 hierbas, yo te ruido. ¡Ay! No, me voy a... Apunten las cosas, me voy a base. ¿3 hierbas? ¿Lleváis alguno? Si, yo llevaba hierbas. No, no. Apunten las cosas, me voy a base. Si, además, solamente me rompería el armadura y no me daría cuenta. Si, probablemente pasó eso. Cremen, puedes seguirlas al final y... Y se desaparecen. Ah, un montón de hielo por acá. Pues no encuentro las hierbas, por más que busco. Ya tienen la mochila. No sé si eso falta. Está lleno de cosas Uy, yo puedo hacer las manos estando en fantasmas Webby Wistel, ¿qué será eso? Eso es algo que tengo como este personaje y siempre lo he olvidado de utilizar Y tenía que hacer que me ayude la araña ¿Qué? ¿Cuánto espacio tienes? No mucho, y te recuerdo que hay un montón de trampas en el suelo Toma Pues no lo consigo, ¿eh? Intenta cambiar tú la... Tu mochila con la de Neo A ver si consigues hierbas Vale, lo matamos en un momento para no ver más por culo No, 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 si es eso que no es que me reventa la armadura, ¿eh? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¡Hola, tú! Tenía la armadura punta a la... Y a... y a... y a un buque antes de que tú has llegado De puta madre, así me gusta Estoy a cinco minutos más, a que me coma una rosquilla que me he cogido ¿Una rosquilla? ¡Una rosquilla de limón! Y encima ahora me habéis bugueado la mochila Joder, que bien Que te la hemos bugueado Es un vicio que tenemos No, creo que el micro también se le ha bugueado a la suya, ¿eh? ¿Eh? A ver, hay hierbas alrededor y no dejamos historias Sí, abajo a la derecha hay hierbas Ahora vengo Uh, esta es la mía Ah, si no me voy para arriba y punto No, si me faltan tres hierbas Yo ya reviví, pero como está todo abajo Llevo casi todo el huestil mental y encima La cosa es que no sé que tiene ese tentáculo Porque yo he tenido la armadura esta de... La que me había echado negro, la de mármol Me la he reventado de una hostia A lo mejor hay tentáculos más ciclos de lo normal ¡Uy, qué buen timing, perros! ¿Neo? ¿Qué? Ya no sé si revivirte Nah, si no, no te preocupes Es que me voy a quedar sin vida Sí, sí, por eso dicho, no te preocupes No te preocupes Yo me voy tranquilamente para arriba Entonces Vamos para arriba y ahora bajamos a por tus cosas ¿Climen? Vale 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 Pau, ¿estás con vida y más o menos equipada? No Estoy con vida y cero equipada ¿Qué perro enorme? ¿Usted crees que es el único? ¿Que no había cosas que los mataban? ¿No había cosas que los mataban? ¿Que si no había quien? Ahí estoy, sin vida ¿Cosas independientes que los mataban? Van a matar al cofre ¿Y qué quieres que haga? Nada, yo te estoy formando ¿Y esto? ¿Quién le está instalando árboles? Ven, ven, micro, ven ¿A que le peguen a árboles y se peleen con ellos? Sí Adiós Ahí estamos Te gusta la bendiga Uy, pues se los carga bien, eh No los haré, no los haré No sé si se puede reinvocar el cofre Imagino que sí, ¿no? Si, 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 si Pero no mires y pégale No tengo armadura, no puedo pegarle Pero si estás atancando los nitros Ahí puedes pegar, por espalda Ya, el bocábulo lo han pegado a mí, no a ti No, claro Vale, no hay más perros, ¿no? No, los he matado todos ¿Estáis todos vivos? No Vale, eh, Amen Si puedes aguantar, no te vayas de ahí Vale Para que no perdamos el punto donde acabamos de perder a Chester Que estaba petado de cosas Ahí reviví Estoy con 38 Ahora vamos recuperando vuestras cosas Se va a hacer de noche, eh Vente, Amen Ahora vamos Hijos de puta Cómo se ponen delante de la hoguera Para ver si mis cliqueo Y les doy todas las cosas a ellos Ya estoy muerta Con todas las que yo tenía Deja de chillar y dan cosas Danos el gorrito Que eres ladrón que todos son de su condición Ni que me hubiera acercado al fuego Porque, no sé, no tengo formas de calentarme Si no Voy a ponernos los laterales, los cañones Mira dónde estoy Yo, para mí, desde mi perspectiva Estaba en el lateral Vale Eh, con la Q y con la E puedes rotar la... Amen, quédate ahí, Amen Si hierbas, ni nada Pero quédate ahí Pero quédate ahí, Amen Vale, vamos a ver Martillo Hacha de oro Pico de oro Eh, ¿qué más? Pero empezá con el gorrito Empezá con... Gorros dos Aquí uno Y aquí otro Aquí lo de... Lo que ha dicho Neal de Webby Weasel Esto no sé qué es ni de quién es Un gorro de luz ¿Y esto qué? Bueno, estoy a puntito de perder todas las armaduras Las mochilas quedaron donde dorm... Sí, quedaron abajo Tenemos que bajar para allá Voy a sobar un poco que voy... Estoy jodido Cargados de la mano Te pasé por PM una cosita Te molará Eh, vale, lo miro No sé si conectarme Estando en mitad del invierno Hostia, qué guapo, colega Aguanta En mitad del invierno, sí En mitad del invierno no hay problema Pero en mitad de la noche no Aguanta un minuto Aquí tengo que abrirlo aún Escúchame Me gusta lo que veo, débil Sí Tenemos muchísima comida Tenemos de todo Y además hemos hecho un sitio para dormir Y recuperarnos la cordura y la vida fácil Nice Tonicio Lo hemos hecho mucho mejor que la otra vez Nuestro único problema ahora Es cuando nos vamos a buscar camorra Cosa que acabamos de hacer Nos acabamos de ir contra un montón de tentáculos Y hemos encontrado uno con una mala hostia Pues donde me han matado al Chester Hay un montón de vuestras cosas ¿Quién se ha muerto aquí en base? Yo ¿Cómo? Te dan los perros, supongo Un perro Vale Eh, Neo ¿Qué pasa? Arma El pincho me lo quedo Hay que ver ¿Cómo me robas? El intercambio Pues si me podéis preparar alguna cosa para limpiar, ¿no? Ahora que me conecto Para no morirme de frío Claro que sí, faltaría más Hasta no tenés nada más, micro No, te he dicho que lo llevaba Vuestras cosas se llevaba a Chester ¿Te has hecho el hacha y la pala de oro 2 para ti? Yo sí ¿Te has hecho hace media hora? Te has hecho todas las herramientas de oro al final, ¿no? No, solo el hacha, la pala y el pico Y el pico Como que hay muchas más herramientas, ¿eh? Hay dos más Pero hemos aprendido una tecla nueva La F Vale, los dientes los dejamos por aquí ¿Cuál es el problema? Que cuando me muero Tengo que desconectar mi bolsa Porque si no se me voy a la mochila Sí Pero primero voy a recuperar la otra Venga Vamos a por Amen, ¿estás viva ya? Saxor, ¿estás dentro ya? Estoy entrando Y ahora sí Estoy en el portal Venga, ¿qué os falta? Andad por el campamento No tenemos todavía para darse Para el otro lado está el campamento Arriba a la izquierda No, justo para el otro lado, ahí, derecho Aquí Acima de las vallas Y ahí sírvete Acércate al fuego Cogete lo que necesites de las cajas No es nada de la piedra térmica, ¿no? Ahí está el 25% Ahí había un montón de cosas, efectivamente Y abajo hay más Abajo donde habéis muerto había muchas más Que ya no he podido coger las dos Entonces seguid vaciados Y nos volvemos a ir para abajo A por todas vuestras cosas Y a seguir matando Lo que queráis Ah, mira, me han dado las orejeras De conejo a lo que me hagan En invierno ¿Dónde está? No, me he perdido Bueno equipo Yo voy fatal de hierbas Y vosotros entiendo que tenéis que reponer armadura O yelmo O alguna cosa Y habrá que hacer una armadura nueva este señor Y habrá que recoger las cosas que no tenemos Que se ven ahí abajo Pues Pillaos una armadura y un yelmo Y nos vamos para abajo Y un arma Pero no tenemos como construirlas ¿Qué necesitamos? En su mayoría creo que paja Ah, pues paja tengo cuatro Perdonadme, pero estoy perdido Te perdonamos ¿No tenemos comida ahora? ¿Estamos sin comida? ¿Tenemos qué? Comida Ah, y para hacer Uy, me congeló No hay más fuel para meterle al Yo llevo 45 de madera Mi fuel lo tiene ¿A qué llamamos el fuel? Ah, eso Si, madera yo llevo Ahora le pongo Estoy cocinando Genial La madera que me tomo yo Me acabo de talar Un árbol Vale, entonces ¿Qué os falta? Todo lo que sea Relativo al Al invierno Mira, ahí tienes una Pegado a los crosspots Tienes una mochila Pegado aquí Vale ¿Por qué me ponéis árboles Tapando la mitad de la base? No veo Porque hay que atarlarlo Tengo una piedra térmica Tengo ahora mismo Una herramienta Aunque sea de las De los primeros tiers Vale Vale, para tener armadura Obviamente Vale Hay que hacer armaduras Para todo el mundo Tanto corporales Como de cabeza Es que nos hemos ido A pelearnos con armaduras Y le hemos tanqueado A todos los putos perros Hemos hecho Hemos matado también Una especie de O sea, con armadura El juego cambia totalmente Y ahora íbamos a por Armas mejores Que hemos descubierto Que se puede hacer Una especie de arma de pinchos O lo de los tentáculos, ¿no? Si Que de hecho Con lo que hemos traído Deberíamos poder hacer varias, eh No se hacen Se tropean No, pero también Se pueden fabricar, supongo Ah, pues, eso ya no lo sé Ya no queda hielo Os habrá que ir a farmer Un poquito más Luego, como podéis ver En la base Nos hemos tomado De otra manera Lo de traer cosas Para Para tener aquí comida Y esas cosas Yo mucho no puedo pelear Porque solo tengo 33 de vida ¿Lo habéis notado? ¿Temblado algo? Sí La cagamos Eh ¿Puedes invitarme a un juego? ¿Nicro? Eh, se quedó Eh, para Un montón de No, se han soltado Hay que colocarlos No, les ha caído un meterito Ya te ha llegado la invitación, ¿no? Sí, sí Sí, sí Me gusta A mí me gusta mucho Son muchos terabytes Muchos terabytes Hostia, paciencia, compañero Lo bueno es que cuando termina A mí, por lo menos, me da así un gustillo por dentro Uy, es de noche, amen Desconéctate y se espere No, pero ella tiene que estar en base Creo que se desconecta en base Ah O no Bueno, ya que me he desconectado en base Sí Bueno, equipo Ay, nada ¿Dónde nos vamos? Calma ¿Qué necesitamos? Para superar la foto ¿Qué hay que fabricaros? Ah, armadura Venga A ver, petos Los gorros piden colas de cerdo ¿Tenemos alguna cola de cerdo? Yo no he visto ninguna de las baules de abajo Cuando he mirado antes Y lo otro pide hierbas Cuerdas La armadura de madera pide cuerdas Que no tenemos Y lo otro pide colas de cerdo Nos podemos ir abajo a farmear colas de cerdo en un momento Y también pide cuerda, ¿eh? Si te fijas Pues entonces vamos a ir abajo y a la izquierda A coger hierbas Misión coger hierbas Donde está el teleport lila ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Estoy durmiendo Ah, vale En cierto que todos de acuerdo Acordaos de llevaros algo de comida Sí, es lo que iba a decir ¿Hay comida? No, no hay Falta hielo Tenemos que coger también hielo Ya que estamos Igual habréis una buena oportunidad Para aprender a pescar ¿Hay armadura? Yo no me he mirado aún Ningún vídeo No, nos falta Eh... Ah, bueno Y a esta señora habrá que hacer una piedra térmica Si no tienes Tengo que coger una piedra térmica Eh... Sí, la mía Ah, vale No, no, no Quédate, quédate Tengo que encontrar otra Yo le robé alguna a alguien Creo Sí, yo no tengo la mía No sé si La mía es que pueda estar hasta abajo Así que Bien, vamos a recuperar vuestras cosas Y luego por... Coge la piedra térmica Y no te vayas a una piedra térmica No, no, no Si puede que se le pueden CP castear una La B casteo Es fácil Pero coge la que sobra Coge la Hay que pillar hielo por el camino para cocinar Y vamos a recuperar vuestras cosas Solo queda el punto del tentáculo, ¿no? Tengo aquí Tira abajo de la izquierda y voy cogiendo hierbas Tengo la mierda de la mochila Devuelve mi mochila De aquí le has quitado la mochila No sé Yo no tengo la mochila Ah, ¿tienes mi mochila? Sí Pues mi mochila esa tenía un montón de hierba, ¿eh? Tenía como 30 de hierba, tranquilamente Con eso podemos hacer petos Su mochila tenía 10 de hierba Otra sino, creo que no es la mía Sí, era la tuya porque tiene una cuchilla O sea que no hay otra La operación conejos Está congelada, por lo que veo ¿Cuándo? ¿Estando muerta? No, no, no Que está topetado de conejos Que está perfecto Vale, tengo una mochila Que es de alguien que tiene una armadura Completa De... Mía De mármol Sin gastar Vale Un casco Vale Mía Mía Pues Sospecho que es de pauca Hierba y hielo O sea que me voy a dedicar a coger esto No vale como hacemos esto Si hago esto Si lo puedo puesto aquí Que no te mate, Neo No me mata Ahora ¿Puedo coger mi mochila, Neo? Si, estoy intentando ver si puedo coger las dos mochilas Ahora tengo la tuya puesta Que tienes un casco al cero Un casco al cien De salud Tienes Casco y armadura de... Bueno, esto es la de pauca entonces No A ver Hay una con armadura de mármol al cien por cien Y otra con armadura de la... ¿Era ahí? ¿No queda nada más? No, no queda nada más Ya hemos recuperado entonces vuestras cosas Si, no queda nada más Pues ahora vamos Aquí abajo a la derecha A pillar Hay un bicho para matar Vamos aquí abajo a la derecha Y matamos a un bicho No sé, la tengo... No sé, la tengo bugeada Tengo que salir y volver a entrar A ver, Neo, Ben A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estoy yendo Bueno, toma Clemen Esa es la que cogí ¿Cómo va? Eso está ¿Hacía falta más tuya? ¿Por qué estoy cogiendo la tuya? Eh... Bastante Pero podemos pillar cerca de la... No, porque la tienes bugeada Tienes que reloquear Pues ya lo he hecho Ya No, pero la acabas de pica-piar Vale, aquí hay hierbas A pillar hierbas como desgraciados Y así no podemos hacer las armaduras de nuevo Yo estoy cogiendo al lado de ahí Quita ahí Clemen, quita ahí Clemen Quita ahí Mira, una cabeza de cerdo Con esto se pueden hacer mochilas y... Y yermos No tengo martillo Yo sí, yo llevo, yo llevo Yo voy a hacer una de estas Picos, me estoy congelando Haces bien, buen trabajo Cuidado que aquí hay bichos raros Hombres pez Ven aquí, hombre pez Ya, a mí te pones Todos lados de este izquierdo, eh Ven aquí, hombre pez Ven aquí, hombre pez Los hombres peces pegan, eh No, 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 no No, 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 vamos a volver Pasamos la noche aquí Buah, pero que malo es esto pegando No tengo más comida, no tengo nada ya No puedo hacer una hoguera Así que pues así Pasar la noche aquí No vale la pena, Neo Hostia, aquí hay casas Ya tengo los dos y ningún problema Aquí hay un montón de comida del... ¿Alguno ha traído comida de sobra? Yo tengo dos pot de comida Yo me estoy tratando de volver para casa Vamos a hacer noche aquí Que se hace noche ya Y volvemos todos Eh, donde he hecho la hoguera de Neo No sé dónde está la hoguera de Neo Pues donde estoy yo Bueno Falta alguien, ¿no? Yo estoy a la izquierda, en todo Cogiendo hierbas De hecho, una hoguera Me dais de comer Sí Me falta todo, Kiyo No tengo casco de luz No tengo... Pues alguien lo ha pillado Porque yo lo he recuperado, eh O sea, Luke Chester lleve algo dentro Y yo lo he recuperado todo Eh, cuidado Y es que, o le pego una vez o no lo puedo pegar con la F Porque me sale como amistoso Tengo 20 de vida, y ahora en cuanto puedan es subir a curarme Si hay que revivir o hacer piezas de revivir Yo puedo, tengo 150 No, no, ya no Se puede revivir... Se puede revivir en el... Se puede revivir en el... Se puede revivir en el... Ahora sí Sí, ahora sí ¿Qué era lo que había que hacer para poder revivir en el arco? Ponerlo Que han servido en el modo Que se pueda revivir en el arco O sea, sí Ponerlo, básicamente Así, como suena Se viene Madre mía Por eso lo digo yo, tu madre Eso mismo Yo pensaba exactamente lo mismo ¿Y esto tan grande? No, no lo vimos Lo hemos visto No lo he visto Baja ahí abajo un poco, Nicro Ven aquí, ven Me niego Ven Toma Tenéis un amigo por ahí Yo tengo el tío no de vida Yo tengo el tío no de vida Sí, hay un amigo muy... Que te quiere conocer, Nicro ¿Dónde? Abajo a la derecha Voy a ir Aquí tenéis un tipo con el ojo Me he sentido la pinta de ser un gigante Hay un poco Un poco grande ¿Teníamos una madera? A ver, madera Yo llevo 57 maderas Yo llevo 47 maderas ¡Al fuego! No te viene bien. Yo te voy. ¿Para qué? Se hace ya de día. El problema es que tengo mentir la vida y un pescado persiguiendome. Meterle madera al fuego ahora mismo es malgazar esa madera. ¡Traed madera! ¡Traed madera! ¡Eh! Son morsas. ¡Auch! Y me ha pegado la morsa. Hay algo muy grande por aquí dando saltitos. ¿Sí? Detalle. Las morsas atacan a distancia. ¡Hostias! ¿Ya lo has visto? Es una cabra muy grande. Pero es que tengo a la derecha peces. Arriba a la izquierda morsas. Y yo voy con 21 bebidas. Yo he descubierto otro TP. Que nos deja a la izquierda del todo. De la base. Lo único que me va a salvar es que le han agregado a Chester y le están pegando a él. ¡Eh! ¿Ciervos? Yo tendré que volver dentro de poco, yo no tengo comida. Yo estoy volviendo. No hay hielo o vaya se necesita porque no hay comida preparada. Yo llevo 29 de hielo encima. Yo llevo 29 de hielo encima. Ahora cuando vaya lo dejaré. No, cocina. Yo he dicho que yo traigo hielo. No comida. Pero si tenés hielo podés cocinar. Sí, porque hay carne pero no hay hielo. Y traigo 19 de fertilizante. Eso está bien, eso es sano. Vale, vuelvo yo también a base equipo. Tengo para hacer hielos. Y si alguien ha dicho que tenía hierbas, con eso podemos hacer también armaduras. Yo llevo 36. Que estoy cosiendo. Nos vemos en base. ¡GAUCH! Un gato mapache me ha quitado casi toda la vida. ¡Oh, hostias! Como se nota no llevar armadura, eh. ¿Para qué te pegas con un gato que tiene 7 vidas? Vi coger a un mapache. Pero el mapache solo tiene una. Se superpone. Voy para base. De aquí a nada, vendrá la primavera y se acabará el frío. Me llega todavía un agache y hay alguien sobando. Pregunta con... ¿Me mantendrá caliente una antorcha? ¿Por serio? No soy yo. No. ¿No? No, la... No, la antorcha no te mantiene caliente. Hasta luego, Leo. Uy, que tirón me ha pegado. ¿Los pingüinos te pegan si coges los huevos? Sí, sí. Si te acercas, te pego. Dios, oye, ¿por qué me estás pegando esos tirones? ¿Qué ves? Bueno, ¿qué? ¿Alguien quiere intentar aprender a pescar? Sí. A ver, dejo el hielo en la nevera. Tengo para fabricar cosas, ¿eh? ¿Quién se ha muerto? Tengo a ver, mira. Tenemos 63 de hierba en el baúl de arriba a la derecha. Yo me he muerto por frío. Quise ver si me lo solucionaba una antorcha y no me lo solucionó. Creo que me voy a esperar a que pase la noche y ya se llevo. Vale, vamos a ver. Saxo. Sígame. Casco de batalla. Casco de batalla. Cribas orejeras, ¿no? Sí. ¿Y eso? Dios, quita. ¿Qué coño que has hecho? ¿Puedo transformarte aquí? ¡Me pingüinos! Es la luna shawena. Pero es de noche. No importa. ¿Dónde están los pingüinos, maldito? La derecha, al lado de los arbustos. ¿Qué le vas a hacer a los pingüinos? ¿Hay algo de comida hecha? Sí. Sí, había dos. Creo que me voy a tener que comer los dos porque sería 45. Ah, 45. Ok. ¡Saxo! Yo. Ahora tengo una armadura. ¿Tienes arma? ¿Una espada? Eh, tengo la lanza esta a pocha. Ahora la evolucionas en... Ah, esta noche no hay oscuridad. Porque es luna llena. Armas. ¿Ya se te ha pasado el cabreo? Sí. Voy a morir, ¿vale? Porque no tengo comida. ¿Hay comida? Claro, hay comida. Pero me lo acabáis de quitar en los morros. ¿Tienes la otra? Sí, te la dejo en la ladera. Si tienes el prop, vota ahí. A ver. Yo esta gente no sé por qué permite que baje de 50. Yo estoy ahora en 68 y ya me voy a comer una. Neo, nos baja la sanity estando de modo fantasma. Porque nunca me hace comida cuando me baja de... Neo, que esta noche no hay oscuridad. Que te puedes ir a revivir. El problema es el frío, negro. De noche hace más frío. Ah, no hay más hielo. Sino más porque... ¿La armadura esta de madera es de alguien? O es pa' mí? Era pa' vosotras. ¿Alguien más le falta armadura? Yo no sé, tengo un poco reiniciar para ver. Tengo una armadura además. Ahí me va a faltar armadura. Pau, ¿cuánto mochila hay una armadura de mármol al 100%? Sí, no sé. Tengo que reiniciar porque no puedo ver la mano de la mochila. Y un gorro de combate también tenéis. Lo sé, te estoy diciendo que lo hay. No he dicho que lo pueda sacar. Te he dicho, no sé si tengo. Tienes. Fin de la historia. Listo, pues ahí tenéis una mochila y un gorro de combate. De hecho, hay suficiente material para hacer otra mochila tocha. Entiendo que alguien quiere una mochila tocha, ¿no? Yo de momento tengo la otra medio vacía. Venga, vamos a hacer una grande. Y si conseguimos otras dos con las de cero, se puede hacer otra. Ahí la tenéis. Debajo de la máquina de alquimia. Falta la piedra térmica. Y nos vamos. Bueno, pues el primero que llegue, que no sea Saxor, que él no se lo ha ganado. Podéis coger el... La mochila tocha. ¿Qué es el juego? Ahora me invito a poner el micrófono. Vale. Nos la jugamos e intentamos coger los huevos de los pingüinos, que hay un montón. Yo estoy viendo a ver si me da a tiempo a llegar antes de que me mate el frío de vuelta a recoger mis cosas. ¿Quieres cogerla? Con dos a lo mejor mal, ¿no? No, lo podemos intentar. ¿Coger y correr? No, no deberían atacarnos. Solo nos atacan si cogemos los suyos propios. Invítame. Por fin. No me va a dar tiempo a cogerla. Pero hay un gorrito acá en el coso. ¿Podés sustentar ese gorrito? Hay que cocinarlos rápido. Están a punto de caducar. ¿Qué cosa? Vale. ¿Neo, está vivo? Delantero mucho. ¿Dónde estás? Tengo una piedra térmica. Claro, tengo una piedra térmica. ¿Dónde coño arreglo? No hay ninguna. ¿Me tengo que coger las cosas para hacerme...? No hace falta más hierba y hielo, ¿no? No me doy tiempo a cogerlo todo. Sí. Voy a buscar hierbas y hielo. Tienes un medidor de temperatura a la derecha, ¿eh? ¿De la piedra? Bueno, nosotros tenemos ciertos... Yo, por ejemplo, estoy a 26 grados. Tenemos ciertos mods que nos dan un montón de información. ¿Dónde te han hecho una piedra, Saxo? Me habías dicho que sobraba una y he cogido una que sobraba. Pero si no me la hago. No, no sobraba. No, no sobraba. Haced alguna de más y dejadla calentándose y directamente las intercambiamos. No, es que esa entonces era la mía, que quería que... O sea, ahí está. Que van a estar abajo. Ya, me hago la otra y ya está. Me faltan 10 piedras. Eh, esto es una. Voy a ir al baño. No, igual no te caes. Quédatelo tú, quédatelo tú. Yo creo que me voy a tener que ir un momentito. No, me voy a tener que ir ya, pero siéntate. Aquí. Eh, ¿tienes tú las piedras? Sí, 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 las dejo en el baúl ahora. Aquí. ¿Dónde están las piedras? Ahí están. Madre mía, me he hecho una omelete. Creo que si se ponían las piedras rojas era malo, ¿no? Hay que ponerlas más lejos de... No, al revés. Rojo significa que está a tope de temperatura, creo. No, 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 no. Iba a irme, pero ya se va a hacer casi de noche. Cuatro días para que acabe el invierno. Ya sé. Cuatro días, ¿cómo lo sabes? Pones el ratón encima de las estaciones. Yo voy a tener que ir un rato. hasta luego bro no ha podido recoger está en el tp morado arriba para arriba hasta luego pásalo bien para dormir como le gusta esta sobar no hay que comer y dormir y donde tienes peces van todo el rato hablando de sus conejos no sabemos pescar tú sabes pescar si analógico te pones unas titas de feo vamos a hacer una cosa vamos a dejar esto aquí mientras calentando la piedra y voy a buscar un vídeo de youtube como pesca hay un ítem que es un cebo un cebador de peces que en teoría tendríamos que estar usando si se puede fabricar es un crafteo básico si la puedo excavar hay cosas chulas dentro ¿se te pone el gorro linterna automático o lo has cambiado? no lo cambié ahora te vas a quedar en el agua ya lo prefiero no morir por lo otro hay comidas que son más nutritivas que otras se supone si, si y además algunas tienen mejores resultados lo que pasa que hay una que es como muy fácil de hacer que es una carne y tres hielos venga Nico, nosotros podemos morir me está truleando pero bien entonces una carne y tres hielos que es muy fácil de hacer en invierno te cura como 40 o 50 de comida que es la hostia ay... sí quiero paso de ti mira que te doy paso de ti pero muy fuerte pero muy fuerte lo que por ejemplo ya no estamos haciendo es cazar pájaros hemos dejado poner las trampas de pájaros que tambien nos daba comida en serio? no puedes ser tan estúpido lo voy a refrescar yo en división y creo que juegue libre A ver, yo sí sé pescar, pero no meto caso. A ver, ¿cómo se pesca? O sea, por lo que el vídeo este que tiene ya... Bueno, dos meses, no hace tanto. Los spots donde están las ranas. Sí, ahí. Una vez que las matas, puedes pescar allí y te salen dos mensajes. Te sale el mensaje que pone hook y rel in. Hay que darle un click cuando sale un mensaje y otro cuando sale otro mensaje. ¿Te acuerdas que te dije que creía que sabía que pescar, pero que estaba pescando en el lago equivocado? Pero entonces no se pesca... en el agua del mar. No. No, en el mar no puedes pescar. No, hasta que no te haces un barco. Interesante. Así que si hay pecaña de pescar... Que es básicamente lo que te dije yo, pero no me hice ni puto caso. Pero ni puto caso, eh. Más nos esforzamos por no hacerte ni puto caso. No, no. Imbécil. Hay que añadir pescar y hay algún spot de el lago aquí cerca. Sí, aquí al lado. Está congelado. Pues ya no se puede entonces. Bueno, en tres días podemos hacerlo. Así que voy a buscar hierba y qué más hace falta. ¿Qué coño es un tin-tank? ¿Eh? Un tanque delgado. Si fuera tin-i, sí. Si fuera tin-i. Bueno, en serio. ¿Qué hace falta más de hierba, no? ¿O qué hace falta? Es una buena pregunta. No me acuerdo. Esto no... No tenemos un casco, no hay tu casco. Me hace como un molinillo. A lo mejor si le metes ahí algo... Oye, cuando el casco de este minero se queda a cero, ¿qué hacer con él? Dejar que te peguen y lo rompes. No se puede romper ni nada. No lo sé. Tíralo por ahí y que lo coja otra persona. Necesito armadura de invierno. Todos los ingredientes que han sobrado los he dejado ahí. Los estoy cogiendo los conejos que estaban en las trampas, eh. Uy, mi imperio de conejos. Sí, eso sí. Tiene que tomar las trampas. Alguien nos estaba haciendo su faena. No te pases que te pega. No te pases que te pega. ¡Corran! ¡Corran! Vamos a desenterrar unos cuantos fantasmas. ¿Traigo plantas de esas de vallas? Tráete de las amarillas. Tráete hierbas. Estamos muy pobres en hierbas. Pero la tenemos para hacer cultivo de hierbas, ¿no? Plantas de las de vallas debemos tener más que suficientes. Lo que pasa es que no crece en invierno. Voy con la pala y voy a traer las hierbas entonces. Porque tengo otra vez bogeada la puta mochila. ¿Te quieres venir a matar un pollo conmigo? Si lo matamos podemos quedarnos con su huevo. Un poquito de hielo para poder cocinar. La rutina, gente. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones que me estoy comiendo? No te coge el. No, no coge el no. Me moría de hambre. Yo tengo una omelette. ¿Sabes lo que no tengo? Un pico. Se me ha roto el pico. Y entiendo que el de oro no me lo puedo hacer. Uh, si me lo puedo hacer. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Esa es la pregunta. ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Uy, qué rico! ¿Qué has hecho? Yo nada. No sé que me hable. ¿Qué has hecho? Nada. No sé que me hable. Micro. ¿Qué has hecho? Caminar por el mundo y pasear. Ah, ah. He encontrado cinco casetas de Hansel y Gretel. Y ha pasado antes que me he encontrado que el horno te da recetas que solo se pueden hacer con una especie de esferas. Que no sabía que eran. Ya sé dónde salen. ¿Esto qué es? He encontrado un tapón de bañera. ¿Se puede ser más puto, random? Oye. Oye, ya. Oye, ya. Oye, asumir. Oye, ya. Oye. Oye, ya. Oye, ya. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Vamos a empezar por llenar algún sitio que nadie nos ha encontrado. Arbea de basura Entonces ya sabéis pescar Según el vídeo es fácil Pero no se puede pescar ahora Me acabas de quitar Amentina Dame madera Me hace la misma siempre Cuando voy a clicarle al fuego Se pone medio para que mete click al fuego Le misclic a ella y me quita toda la madera Ya me lo he hecho 3 o 4 veces Que pasada bonito Pero no está breve ¿Por qué eran mis 40 de madera? No eran 40, exagerado Eso es lo que dices tú ¿La ventina? Sí ¿Dónde está mi madera? ¿Dónde? ¿Cómo me roba, eh? Ahí tienes, madre ¿Dónde? Ahí Si es un perro te muerde Está pasando por encima Desde mi ángulo no se ve Ay, no me deja guardarlo ¿Esto qué es? ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para el resto de la clase Para el resto de la clase Mira, al lado del fuego os dejo una cosa Justo a la derecha Píralo Salvo que lo haya entendido mal Es una comida con 180 usos Uy, va Toma el resto de la clase No me trae la nevera Que se pudra lo menos tarde Lo más tarde posible No tiene el color como si se pudriese Pero es que tengo más Toma otra No, no la puedes poner No la puedes poner en la nevera Ahí tienes otra Para otro A la derecha del fuego Puedo hacer más, eh Pues oye ¿Qué es esto de risa? ¿Qué coño es esto? Jejeje Oye, nos faltan dos personal, ¿no? Sí, estoy cogiendo hierbas Bueno, pues no tengo muy claro Cómo funciona esto de la comida Pero mola Me lo dijo que se tenía que ir Y de momento llevo 27 pantuflas esas de hierba ¿Pantuflas de hierba? O sea, son importantes Vamos a volverloco mi leñador Chup, 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 chup Te ha gustado el personaje Que has cogido, eh ¿Qué? Estoy súper leñador Has escogido bien Oye, ¿hay algún botoncito De esto de recoger todo O no creo que está haciendo Clicky, clicky, clicky Por favor ¿No lo sabías? No Barra espaciadora De nada Uy, solo que tengo un problema Este con la barra espaciadora Voy a abrir un árbol y la rea Sí, no te equipas el hacha Ya, ya A ver, tenemos gorro de invierno Tenemos de todo Uy, mira, me quedan Se me arrompen las orejeras ¿Ha salido algún gorro de invierno, no? No Pero con 3 de pelaje Y 2 de la arañas Te puedes hacer uno Aunque no sé si vale la pena Quedan 2 días de invierno ¿No deberíamos ir a coger pelaje de té? Eh, de día no Me siento dormido De día no les hace ninguna gracia Lo que sí que me voy a ir yo Es a por hierba Tengo yo 20 Ahora traigo Yo voy a poner más Hay que matar arañas luego Vamos a matar lo que tú quieras Habría que conseguir un poco de hielo El hielo de hecho Tendríamos que tener un Ah, fielífico petado Voy a morir Porque el hielo creo que no caduca Y nos hará falta para El verano Me voy a congelar Te ha gustado lo de la barra espaciadora, eh Busca automáticamente algo Con lo que interactuar Y tú si te vas a congelar Quedate una hoguera a tus pies No he tenido hoguera No he tenido hoguera He quemado dos árboles Hola También Qué agresividad Voy a tener que dormir Dormirte recuperaba la Sanity, ¿no? Sí Este era el azul El que nos llevaba donde las arañas, ¿no? Eh, sí ¿Quieres que vayamos? Claro, Niu He ido a dormir porque tengo 32 de Sanity ¿A todo esto tenemos para hacer una hoguera? Sí, lo que no tenemos son... Eh, trampas ¿Que no? ¿Que no, Lisa? Tengo siete ¿Se parecen bien? Aquí abajo a la derecha No tenemos trampas, dice Yo no tengo trampas Trampas a mí Al interior de los conozos del interior ¿Dónde está mi arma? Yo tenía una arma El rote es la mierda esa que se pudría, ¿no? Sí ¿Dónde está mi sala? No me ha gustado No me ha parecido gracioso, ¿eh? Y si venimos en otro momento con las arañas ¿Dónde no hay esos tentáculos? Aquí va a haber tentáculos siempre Pero es que ahora hay un montón ¿Y luego? Sí, yo no tengo el arma ese guay, ¿ya? Vale, a ver ¿A ver? Aquí Echa una hoguerita Ahí tiene leña o algo que le ponga Que no Vamos a ver, Aben Mira, échale un vistazo a Chester A ver si encuentras algo que te guste Tenemos justo debajo lo de las arañas Pero Yo no sé si meterme ahí Ya he visto lo que pasa con los tentáculos Ahora mismo Bueno, el Lacha no La pala La pala me gusta Hay que montar otra tienda de campaña Esos cosas que estaban ahí tiradas ¿Has dicho que ha petado la tienda de campaña? Sí Uh, eso es un problema Pero cambio por un pico ¿Cómo se hace la tienda de campaña? Hierbas, palos y telaraña ¿Cómo se dice tiene de campaña en inglés? Dale al copo de nieve Y ahí abajo lo tienes Uh, falta Si tenemos telaraña No puedo hacerla Pues diría que no tenemos Sí que tenemos Pero por eso estamos nosotros aquí Lo que pasa es que yo No sé si meterme aquí abajo Tenemos tres ¿No hay ningún otro sitio de arañar? Sí, arriba tenemos Eh, dos nidos a la derecha Y otro nido a la izquierda Quizá a lo mejor sería más Pero es que lo bueno es que Se supone que los bichos ya están muertos Si podemos solo lootear Sería la hostia A mí me han dado un viaje Impresante O sea, me han dado todo el chico Hostia, qué putada Me han troleado Que no Que no es comida Lo que yo te he dado Lo que pone que le queda 180 usos ¿Qué coño es? Ni idea Pues me han troleado Tengo 4 o 5 Sí ¿Tienes comida, Ventina? ¿Qué se te dice? ¿Por qué no se va bien? Eh, una Vale Toma No, no, no Me como otra cosa Yo tengo para cocinar Tengo 95 de vida O sea, me sobra Vale Vale, vamos a ver si nos dejan lootear aquí abajo Y si no, nos pegamos para el viejo Hostia, es que mira todo lo que hay Necesito hacerme un pico Corran Ah, he cogido la seda Vale, pues Espera, espera Ahí, os dejo la La hierba por aquí No, pero que no Bueno, no sé Yo no sé si tenemos la fuerza para hacer esto ya, Mel Si le pegas van a salir las amarillas, tenlo en cuenta Vale Oh, como te ha esquivado ¿Y por qué no entra en la trampa? Mira, ahora Si se mueve, sí que salen cosas Si no se mueve, no Uno de los dos va a morir, tentáculo Una manita ¡Hala! ¡Apía! ¿Te has visto? ¡Hombre de poca! Venga, pilla las trampas Y vamos para arriba por más Estoy planteando ¿Qué te estás planteando? Bueno, no sé Tengo vida un poco reunida Vamos Yo estoy con 44 de vida Bueno, somos unos parientes Joder Como muchos nos morimos Y ya está Cuidado Cuidado ¿Cómo me agrega los tentáculos la tía? ¿Qué me agrega? Me los agrega y se pide y me los deja activar a mí Cuidado En invierno Por eso Mira que hay hielo hoy Voy a quitarte el tuyo Pues tendríamos que ir todos a por el hielo ahora Todos estamos picando hielo Yo estaba poniendo las plantas y fertilizando Llevar hielo encima Luego en verano nos ayuda Y creo que se puede conservar en el frío Te he dejado un pico de oro Que le queda un 7% En la cajita de esa compata En mi chester Se llama chester Caja compata Nigro, filtro de poesas Es que hagan en punto raro Aunque cambies de formato Me da raro en el juego ¿Puedes subirlos por drive? Lo he intentado, compañero Directamente abre dentro de Dropbox Y descargate solo el punto filter Si la carpeta de sueños ya la tienes No hay problema Y si no solo el punto filter No te acerques a ellos Que en invierno son agresivos Yo he estado alrededor de ellos Estoy cogiendo las cacas Y no me han pegado Ah, pues entonces es porque Ya han tenido una cría Están agresivos cuando salen cero Sí, pero se supone que en cero Les llega a invierno Amén ¿Qué? Ahí arriba están las arañas ¿Vamos? Sí ¿Qué podría salir más? ¿Dónde estás, Amén? Aquí arriba con las arañas No te veo Creo que tus arañas no son mis agañas Sí, me empiezas a despechar yo también Estamos en tus arriba, sisito Voy a bajar a tu arriba, ¿vale? Porque mi arriba vi un poco más arriba A ver Haz lo tuyo Vení Tengo piedra Tengo comida Tengo entorcha ¿Eso te voy a atrapa? Eh... Me voy a ciar Así Oye, es en serio Oye, es mañana Me atrochaste Que te mueva la siguiente trampa Por favor Me anio Cazando arañas en la mitad Claro, no sé por qué Vosotros podemos Claro, ¿eh? Más faltaría, ¿no? Pobre Xerster Xerster taquea Xerster pudea ¡Tu puta madre me cago! Tengo matado por culo de la insha Ni si he comido algo que no tenía que haber comido Hablando de comer Tengo veintiocho de... Jeje Vale Sí, quizás sería buena idea que empezársemos a comer algo Y no nos muriéramos ¿Y a qué hemos venido aquí? ¿Cómo lo sé? ¿Qué has empezado tú? ¿A qué hemos venido aquí? Eh... ¿A cazar arañas? ¿Para qué? Si me ha buscado otra de la puta mochila... No veo... Vale... Eh... ¿Para qué queremos las arañas? No me acuerdo Eh... Porque necesitábamos verte la araña para hacer... ...un gorro, creo... No sé qué decir... No, gorro, ya no siento nada para la tienda de campaña La tienda de campaña La tienda de campaña ¿Puedes cogerme esa trampa? La tienda de campaña ¿Y algo más? ¿Y lo que vayamos a necesitar ahora para la primavera? Sí, quiero cogerme esa trampa anda ¡Amen! ¡Mmm! 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 Jejejejeje... Jejejeje... 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 ¡Jejejeje! Jejejeje Jejeje Jejeje Toma Y toma Y toma Y toma No, eso no me cabe Y toma Y toma Oye, ya Corre o mono ¿Por qué? Porque tengo 38 De salud, de estado, como se llame Te sobra la mitad No, no de vida De lo otro, de hambre No te sobra la mitad Hostias Mira, 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 mira A ver Es un nido nivel 4 Y se ha convertido en una super araña Aprovechad ahora No, lo están matando los bichos estos Por eso, por eso Porque están cabreados Le podemos matar a la cría Pues nos los va a matar, eh No le baja la vida Me está atacando a Chester Tengo un problema, no sé ¿Dónde está la base? Te vas a reír Arriba, arriba, arriba Al norte Al norte, al norte, al norte Vámonos, va Yo también voy jodido Vamos a hacer una tienda de campaña Y a dormir No, yo no puedo ¿Por qué no puedes? Porque me moriría de hambre Claro, hay que darte comida Ahora te da tiempo Deberías comida Para llegar a Suficiente para llegar a la base No lo sé Yo tengo comida de Monstruo Soy una persona muy afortunada ¿Cuál es mi único counter? La lluvia Es que no sé ni dónde estamos Estoy perdido Creo que Pauca estaba en base Amén ¿Dónde estás? Arriba Te veo Vale Porque estoy viendo un pato Un gancho con cuernos de arce enorme aquí ¿Uno solo? Dos ¿Qué es esto? Bienvenida a la espacios de los gigantes Corran Pues Creo que se genera uno por época del año O algo así O sea que Según vayamos avanzando en el tiempo Habrá más y más chungos Necesito silencio ¡Hostias! El gancho parece cabreado Le está pegando a Chester Chester es una máquina de agro ¿Te puedo casar a dónde? ¿En base? Sí Lo haré de nuevo Aunque me suena haber probado Ahora te comento Gracias por las guías de todo Compañeros Si te da muchos problemas Me avisas si te los resubo de alguna manera Pero vamos Básicamente los puntos filter Si te da cualquier tipo de problema Lo único que tienes que hacer es desactivar el El O bajarte solo el punto filter O desactivarte el antivirus un momento Bienvenidos a la primavera por cierto Hemos aguantado dos estaciones Nada más para ser novatos Hay uno de esos patos cabral Si acá en la base ¿Y está agresivo? No Pues ya está Por ahora Ahora sí Ahora sí ¿Ya habéis hecho algo? No Tengo De bajar sanity por la lluvia Porque no tengo Nada para taparme Ah De puto Me voy a morir No puedo joder No me vayas a coger la comida No me vayas a coger la comida Soy a 8 Ya Soy a 9 de sanity Qué bueno Mayamborela Ela Ela E E Ander Mayamborela Ela 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 Amén Dame Urgentemente 6 Arañas Te las daña O estoy muerto De hecho estoy muerto Da igual lo que hagas No me robes No me robes No me robes No te robo nada Joder me roba Tengo el mechero Estoy ya cero de sanity Ves a dormir De campaña Ven te puedes hacer una bolsa a dormir Huynh me muerto en el borde del campamento Vete Ah me ha dado daño, la sanity haced a hacer uno hace daño no? No La sanity hace que las sombras te den daño En base micro ya puedes romper la máquina Tira uno porque la otra da todo lo de la máquina más tierdos Me van a matar Tengo tres fantasmas Estaba haciendo lo de Estaba haciendo lo de Dormir para poder recuperarnos Pero no tengo las Las estas Las tiene Amen Están en el suelo Según te las he tirado te has muerto encima Están ahí en mis cosas ¿Vais bien de algo? Para venir a Con una antorcha por nosotros aquí al portal Yo más bien no Eh, sí, puedo ir con una antorcha Pero... A mí me mata la lluvia Voy a ver, espera ¿Y si te craftean el... No, no, si está allí tirado Ah, vale Encima se me ha bugueado la puta Esa mochila no me fastidie Corre Espera que falta él, falta él Espérate Ah Ya está, vamos Ahora que encima nos congelamos Ahí tienen que estar atrás He tirado todo acá Necesito la tienda ya Me voy a morir Ay, mierda, me he pegado Son gatos salidos encima He tirado la tienda de campaña Necesito porque me pegan los pichos Está justo abajo Entra, entra Ah, claro Ese día Ah Y ese pedazo de bicho Buena pregunta Ah, el gato me tocó todo Y se me Como que se me trabo el click Porque habéis puesto un montón de hierba pegada a la de abajo Se nos va a quemar si juntáis los cultivos Si queda un rayo se nos va a quemar todo Las quitamos Ay, no tengo palas Alguien ha cocido Creo que ha cocido la pala Puede ser que tengas las palas Puede ser Vamos a ver Voy a organizar un poco Aquí tienes una pala Aquí tienes un hacha Aquí tienes otra cosa Y otra Y otra Y otra Y otra Están dando cosas que no me sé ¿Esto los uso? Esto no sirve Madre mía ¿Y cómo hacemos para que los bichos estos dejen de edad por culo? ¿Cómo quitamos a ese bicho de la ecuación? Tengo tu lanza, por cierto Parece un poco cabreado, ¿no? Seguro que hay un espantapájaro o algo ¿A qué le ha pegado? ¿Está pegando a Chester? ¿A poco? Ah, hostia Que hay un huevo aquí Igual está protegiendo su huevo Claro A robar el huevazo Uy, pues con la lluvia intensa estoy jodido Te apaga la... No, soy un robot Ah, hostia Mecanismos congelados A ver Eh, pues cojo la pala Y... Quito los que están cerca Además me voy a morir de todo No sé cómo sobrevivir la lluvia con el robot No tiene nada de campaña ¿O el paraguas? De la tienda de campaña Alguien metido Sal de la tienda que me muero Dame Ya, pero... Ya ha salido Ah, sí, mira La tienda no, no me salva Sí, te va bajando el nivel de humedad Míralo Ahora te empiezas Tengo 20 de cordura Me pegan todos los bichos Como nos hagan bien a fortuna Es un paraguas que se hace con colas de cerdo Al bicho eso lo tenéis que matar Como nazcan Los bichos eso le pegan fuego a todo Pues nada Alichanos de hostias contra un... Alguien puede cocinarme algo, por favor No hay cosas a la nevera Es que estoy corriendo con... Ocho de Sanity Estoy corriendo con Ocho de Sanity La necesito fuera para llegar, cogerla, seguir corriendo Es difícil de salir Es que no puedo entrar en la tienda porque resulta que la tiene un cierto robot ¿Dónde está...? ¿Dónde estás? Ya, la acabo de soltar, no... No puedo optar ahí Ahí hay comida en el suelo Pero no sé si quieres dónde estás, dame Ah, ahí Me han dado vueltas... Está aquí en el suelo Al medio... Al lado de las neveras Crece de Sanity Ah, mierda Me han pegado los... Otras mitas Nos vamos a reír como nos caiga un rayo en el... Nigro, la próxima vez tenemos que no apurar tanto, ¿vale? Yo no he apurado nada, no me he esperado que apareciera un puto pato gigante Además estoy buscando la aguja que me he dejado hecha antes para quitarme... Luego de que me falte vida y no la encuentro No, yo no he visto aguja, ¿eh? Que la hice lo sé, pero no sé dónde está Que no he visto... Que no he visto... Te digo que revisé todo porque estaba intentando hacerme una inyección y no pude Ah, es verdad Que la mochila se buguea, ¿no? Cuando... Tengo... Eh... Dos golpes y alejarse, pero sí Hay que sacarlo de la base porque los patitos prenden fuego a las cosas No, 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 no Claro, si no me deja entrar en la mierda esa y... Lleva lloviendo cuatro días Bueno, estoy aprendiendo cosas Llevamos 37 días En la anterior, en el día 20, tiramos de... Chas, vamos Estamos todos muertos ¿Tú crees? Estoy reconectando porque se había bocado la mochila Yo estoy desconectando porque no sé... Se me cambiaron... No sé que me tocó el gato Voy a resetear todo porque... Me cambiaron los botones de lugar, no sé Yo no necesito desconectar Porque tengo una mochila pocha Pues hasta aquí hemos llegado, gente Bueno, oye Nos mejora un montón Dos estaciones Nos llega la tercera De los patos gigantes con 6000 de vida Está un poco OP No sé cómo se matan esos bichos Por lo que han dicho Golpe, golpe, correr Golpe, golpe, correr ¿Eh? ¿Lo oís? No Pues vienen perros Pues oye, que le peguen al pato Que hablen con el pato Que hablen con el pato Mira, Nicro, mientras no venga la araña Vamos bien En realidad prefiero pelearme con la araña Le hemos quitado como 500 de vida La puta es que yo ahora tengo que revivir Y sin armadura, sin correr, sin nada Pelearme con los perros Intentar azuzárselos al pato a ver si cuela Y si no, a los Bajarte a buscar a los bichos ¿No? Hijo de puta Se me está comiendo todo el puto perro Ahí va A la hola, el pato, loco Hombre, tipo Ahí está, ahí se pelea Ahí se pelea Sí, sí, pero va a ganar el pato de lejos Lo ha matado con golpe Es que tiene que haber ganado el pato Bueno, pero le bajaron como 250 de vida. El huevo está electrificado. 38 de vida. Madre mía. Claro. Yo tengo 12 de vida. ¿De vida máxima o qué? No, de vida máxima 38. De vida 12. ¿Por qué? ¿Dónde tengo mi espada? Yo no tengo la espada. Alguien se ha quedado el arma. Sí, a mí se me... Yo tengo una lanza. Me pegó y se me cayó la lanza. Vale, ¿qué? ¿Matamos al pollo? Yo tengo arma. Tengo un arma. ¿Tienes otra arma? Eh... Creo que no. Ah, mira, sí. Está justo debajo del pollo. Me la cojo. Ah, mierda, he tirado. Me la he hecho tirar. Tengo 47 de... 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 cerebro y 12 de vida. Dejo aquí un arma. Tengo un arma. He dejado un al lado de la... Y hay un... sapo persiguiendo a alguien. Vamos a ver. Si lo sacamos del bosque, mejor. Bueno, a ver, se ha pegado con el click izquierdo, ¿no? A la F. A la F. Oye, ¿y mi hacha? ¿Quién se ha llevado mi hacha? ¿Por qué vamos a pegarle? Yo creo que levanté cosas demás. Mi hacha roja, buenísima. No, roja no. Nosotros se la hecha roja que no nos vamos a pegar. Golpe, golpe, apartaros, ¿eh? Pásame que así porque aquí no está. No, pero no nos la deja. Hemos quitado el de vida ya, ¿eh? ¡Ups! Ahora, vamos. ¡Ueh! Ahora tengo más vida que antes. 38 es el mínimo. ¿Cómo vas? Pues Natural se nos está terminando la partida ahora mismo. Hasta ahora muy bien. ¿Tú estás mejorando con Meningrad? ¿Todavía no? Pues pensaba que sí, pero no me hacen una puta mierda. Pues nada, le ha muerto de un golpe. Esto es como en el poe. Vamos a enterrarlo en cadáveres. Golpe, golpe, alejarse. Sí, sí, pero el problema es que nos alcanza el picotazo igualmente. Ok, está agregando a A y cuando le pega a B, pues nos da. Tengo que ver que el mío se me está. ¡Jobá! Me voy a acercarme. Bueno. Me ha quedado un buen día. A mí ya no me afectan las muertes. Quiero decir, ya no me va a bajar más la vida. No, sí. Y desde hace rato. Estás 4600, ¿eh? Como que te saca el arma a veces. Igual es que hay un pulpo por aquí. Una rana. Es posible, porque lo vi. Dice por ahí que cuando pega el grito te quita el arma. Es que mentira le da con ganas, ¿eh? Pero, ¿qué me das desde tu casa? Si os ponéis el casco, aguantáis un par de golpes. Ah, es de noche. No veo, no veo. Bueno, voy a quedar al lado del post. Me voy a quedar al lado de aquí. Hostia, la hemos liado. Yo no voy a revivir hasta no ser de día. No hay fuego. No tengo para. Para prender fuego tampoco. ¡Un fantasmita! Ah, justo me mató. El rango es bastante grande, dicen, del ataque. No sé qué pasa. No funciona el teclado. Viste, a mí me pasó. Sí, creo que lo de los post estos no me está yendo nada bien, ¿eh? ¿Qué, nos damos por vencidos? Sí. Yo creo que hasta aquí. Hasta mañana. Pues equipo, nos ha ganado un puto reno amorfo raro. Un reno pato. Os cuento un secreto. Si lo matamos, abre el huevo, sale un montón de bichos llenos de fuego y nos coman la base. Ah, mira qué bien. No era que si no lo matábamos pasaba eso. Pues por parte, si lo matamos, lo hace igual. Así que nada, equipo. ¡Gracias! 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 Gracias.